¡Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a los webinars de Bets & Clinics by Advance! La semana pasada os comenté que era la última emisión, pero no era cierto. Hoy sí que nos encontramos con nuestro último ponente de 2020, que os presentaré a continuación. Antes de presentaros, os quiero recordar, como siempre, que os suscribáis a nuestro canal para poder manteneros actualizados de todas nuestras novedades. Hoy sí que nos encontramos con Manuel Jiménez, seguramente ya le conoceréis. Él estuvo en la primera temporada de los webinars. Yo no pude participar, no pude compartir esa experiencia con él, pero hoy sí que nos encontramos dinamizando esta nueva emisión juntos. Y de nuevo recuerdo que cerraremos esta temporada con él, así que estad muy atentos. Es diplomado europeo en cirugía veterinaria y es socio y responsable del servicio de cirugía en el Hospital AUNA de Especialidades Veterinarias de Valencia. Buenas tardes, Manuel. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Gracias a ti por estar aquí asistiendo con nosotros. Recordad, antes de que empecemos, que durante toda la sesión podéis escribir vuestras preguntas a través del chat de YouTube. Y una vez que finalicemos, Manuel responderá a todas aquellas que tengamos tiempo. Así que empezamos con la charla de hoy. Hablaremos sobre mastocitomas cutáneos desde un punto de vista del cirujano, desde un punto de vista de cirugía oncológica. Manuel, primero de todo, antes de empezarnos, ¿podrías comentar por qué has escogido este tema? Sí, claro que sí. Bueno, ante todo, daros la gracia a Betanquil por esta oportunidad. ¿Y por qué he elegido hablar de mastocitomas, la parte quirúrgica? Pues quizás porque es algo muy frecuente que se ve a diario, ya sean clínicas pequeñas, clínicas grandes, cualquiera es probablemente el tumor cutáneo más frecuente. Creo que es importante y es una administración en la cirugía oncológica. Y creo que el pronóstico cambia mucho en función de cómo hagamos las cosas. Y podemos, con muy poco conocimiento y muy poco, digamos, equipamiento, aportar mucho a lo que es el beneficio del paciente y al pronóstico de estos pacientes. Perfecto, pues gracias por contextualizarnos. Ahora sí que ya empezamos. Te voy a lanzar las tres primeras preguntas, ¿vale? Para que puedas responder a ellas. Primero de todo, ¿querías hablar un poquito más sobre la necesidad de realizar una biopsia? Siempre en esos casos para llegar a un diagnóstico. También te quería preguntar sobre las pruebas que son necesarias de realizar en el estadiaje de estos pacientes y sobre el tema de la manipulación excesiva en estos tumores. ¿Por qué debemos evitar esta manipulación excesiva? Muy bien, pues nada, si quieres empezamos por esas tres preguntas y vamos a ver, aquí, vamos allá. Mira, básicamente una de las cosas que tenemos que saber es que hay una serie de características histológicas que están asociadas con una mayor agresividad de estos tumores. Por un lado, el índice mitótico, el tamaño del tumor, que es muy importante, y el estado del nodo linfático. Por eso es importante hacer un buen workup, una buena investigación de estos casos, no solamente lo que es la citopunción del tumor, pero también la citopunción de los ganglios regionales, radiografías torácicas y ecografía abdominal. La primera pregunta es un poco, bueno, hay bastante controversia con respecto a la biopsia. Sabemos que el grado histológico no lo podemos adivinar, digamos, por citología, que necesitamos una biopsia, pero es de estos tumores donde la citología te aporta mucha información y dependiendo un poco de las características citológicas nos orientamos más hacia un alto o un bajo grado. Nunca va a darte un grado como tal. ¿Qué problema hay de hacer una biopsia? Pues el problema de la biopsia yo lo hago cuando me va a cambiar un poco lo que es el abordaje quirúrgico o la agresividad de la cirugía, dependiendo de la localización donde esté, el tamaño del tumor. Y es muy importante porque viene a colación también de las otras preguntas de manipular a mínima. Entonces, hemos visto grandes complicaciones provocadas por esa biopsia, por degranulación de este tipo de tumores, porque sabemos que cuanto menos la manipulemos mejor, pero incluso muchas veces con la citología pues se vuelven, pues se ponen a sangrar, se inflaman un montón, reaccionan un montón. Pues imaginaros con una biopsia. Entonces, si usamos antihistamínico, utilizamos corticoides y es una de esas limitaciones. O sea, yo la mayoría de veces, sí que soy sincero, no hacemos biopsias para cirugía de este tipo de tumores. Una citología 100% y eso te va a dar una orientación sobre, primero, el astirpe celular y es muy fácil diagnosticar un mastocitoma o de los tumores más fácil a lo mejor y luego nos va a orientar hacia más un alto o bajo grado. Entonces, yo creo que eso es importante. Fijaros en este aspecto de la pata, esto es un perro que ha degranulado, simplemente la manipulación. Ya no hablamos solamente de una biopsia, hablamos del afeitado de esa zona, del lavado prequirúrgico, puede provocar una degranulación y una serie de consecuencias fatales, como veis aquí en este paciente. Entonces, algo que sabemos es que la cirugía en estos casos, y es de los tumores más frecuentes, donde el tratamiento de elección es quirúrgico y la cirugía tiene esa oportunidad de curar y eso hay que aprovecharlo. Y los mastocitomas cutáneos es el tratamiento de elección, si solo podemos hacer uno, será un tratamiento quirúrgico. Entonces, Manuel, ¿en qué casos y cómo deberíamos realizar una citoreducción preoperatoria con medicación? Bueno, eso es una alternativa que usamos de vez en cuando. Aquí en esta foto que he puesto en este diapositivo, os presento a un braco con un mastocitoma en la zona, bueno, zona del labio, la zona lateral del hoyar izquierdo. Sí que es verdad que lo usamos, hay diferentes protocolos, ya sea con corticoide, con biblastina, con ceranib o la citinib. Nos va a ayudar a la hora de, bueno, de reducir el tamaño. Cuando sí que nos cambia un poco, no lo hacemos siempre, pero cuando la cirugía a lo mejor es demasiado agresiva, está en una localización un poco compleja, nos ayuda a disminuir el tamaño del tumor. Entonces, hacemos como 5 o 7 días de tratamiento médico, fijaros lo que es la diferencia entre el antes y el después, para luego poder adaptar mejor esa cirugía y tener, bueno, un resultado mejor, tanto de un punto de vista funcional como estético también, porque eso influye sobre todo en las zonas complejas, como puede ser la zona rostral de la nariz. Otra de las cosas que debemos plantearnos es si es quirúrgico o no es quirúrgico. Eso es fundamental a la hora de determinar, porque, bueno, no se trata de hacer heroicidades, se trata de, bueno, de aportarle en calidad de vida y en esperanza de vida. Y hay una frase que funciona mucho en cirugía oncológica, le digo mucho al que me conozca, pues ya lo sabe, donde decimos que un cirujano opera, un buen cirujano sabe cuándo hay que operar, pero sobre todo un muy buen cirujano sabe cuándo no hay que operar. Y esa decisión es la más difícil de tomar muchas veces. Y la pregunta que tenemos que contestar es si podemos aportarle en esperanza de vida o en calidad de vida a ese paciente. No se trata de hacer algo porque físicamente o técnicamente se puede hacer. Realmente, si podemos aumentar la calidad de vida o aumentar la esperanza de vida o la calidad de vida a ese paciente es cuando nos planteamos realmente el hacer este tipo de intervenciones. Qué buena reflexión sobre los cirujanos, Manuel. Entonces, en el caso en el que sí que tengamos que hacer una intervención quirúrgica, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta sobre los márgenes laterales y profundos? ¿Qué necesitamos exactamente? Pues quizás es de las preguntas más frecuentes que me hacen y más comunes. Creo que es importante. Yo he intentado, bueno, englobarla en función de ir viendo un resumen donde pongo mastocytomas de grado o de bajo grado. Realmente, antiguamente, por eso pongo un 1. Había otra clasificación que eran grados 1, 2 y 3. Hoy en día, pues, los del 2 lo que han hecho es separarlos. Depende de una serie de criterios. Los meten o en bajo grado o en alto grado. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que se usaban para, o lo que se usa para los de bajo grado es 1 o 2 centímetros de márgenes laterales. Y algo que es súper importante que tienen en cuenta es el margen profundo. Que utilizaremos un plano de fascia o muscular. Cuando hablamos de los de bajo grado, pero más lo que eran tipo 2, veíamos que con 1 centímetro había un 75% de sido incompleta, con 2 centímetros un 100% de sido incompleta, con lo cual es imposible, o sea, imposible, nunca se puede garantizar, pero cogiendo de 2 a 3 centímetros de márgenes laterales y un plano profundo de fascia, se ha visto que conseguimos, pues, prácticamente, pues, una reciba prácticamente nula, con lo cual es algo a tener en cuenta. Algo que es muy diferente es cuando hablamos de mastocitomas de alto grado. Grado 2, 3, los 3 siempre han sido alto grado, el 2 ahora hay ciertos, dependiendo de ciertos criterios, van a estar dentro del grado 3. Son mucho más agresivos y las metastas son frecuentes. Entonces, la decisión completa va a tener un mejor pronóstico. Entonces, usamos unos grados, unos márgenes mucho más amplios, de unos 3 a 5 centímetros de márgenes laterales, y 1 o 2 centímetros, 1 o 2 más que centímetros, en profundidad no se habla de centímetros, se habla de plano profundo, muscular o de fascia. Hay que tener en cuenta que también se puede actuar en función de, proporcionalmente, al tamaño del tumor. Muchas veces usamos, en vez de centímetros, utilizamos el diámetro del tumor y lo que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo mastocitomas grandes que pequeños, los grandes van a necesitar mayores márgenes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Decimos que la cirugía únicamente para los de grado 3 o alto grado no es curativa, no suele ser curativa. Por esa agresividad que tienen, por ese índice de metastasis tan alto, es importante tenerlo en cuenta porque vamos a asociar una terapia adyuvante en posquirúrgico. Entonces, resumen, bajo grado tenemos dos centímetros lateral, uno o dos, o el mismo diámetro, como habíamos dicho, y un plano profundo. Y cuando hablamos del alto grado, si se puede, pues dos o tres centímetros de margen lateral y uno o dos de muscular o fascia. Entonces, Manuel, ¿deberíamos intervenir los casos en los que en los resultados citopatológicos vemos que los bordes son incompletos? Es una pregunta muy interesante porque, de hecho, hay estudios, como ahora veremos, donde sabemos que la recurrencia local no es sistemática. Entonces, va a depender de una serie de factores. Sabemos que la revisión quirúrgica aumenta la supervivencia, pero hay un último estudio donde encontraron en 115 casos solamente, de reintervenirlo, solamente encontraron en 16 de ellos un mastocitoma residual. Y no hay diferencia entre los tratados y no tratados. Con lo cual, la recomendación de este estudio es monitorizarlo de cerca y actuar si es recidiva. Ahora bien, con el resumen que os hago, cuando hay una... Bueno, es un margen incompleto en un bajo grado, porque tenemos que saber que es un bajo grado, por eso lo hemos enviado a esta patología, monitorizamos de cerca y hacemos cirugía si es recidiva. Pero cuando tenemos un alto grado, es importante que hagamos la cirugía sin esperar la recidiva, porque tenemos mejor pronóstico. Te voy a hacer ahora una pregunta, Manuel, un poquito más general. En el título de esta presentación hablábamos sobre cirugía oncológica. ¿Cuáles serían los principios fundamentales de este tipo de cirugía? Bueno, quizá uno de mis motivos principales de querer hacer esta charla es para hablar un poco del principio de cirugía oncológica. Es verdad que cada tumor tiene una serie de características donde hay que adaptarnos un poquito, hablaremos del mastocitoma en concreto. Y, bueno, Han Sujin decía que la cirugía, como la verdad, puede hacer daño, pero también puede curar. Y eso es una oportunidad, pues, muy, muy fundamental en este tipo de tumores. Entonces, hablaremos del principio de cirugía oncológica. Lo primero es el concepto de cirugía en bloque. Cirugía en bloque significa que todos los planos vamos a cortarlo al mismo nivel e intentar siempre mantener esa línea, porque una vez que cortamos la piel, la piel puede moverse en función del subcutáneo, en función de la fase. Entonces, siempre vamos a cortar hasta nuestro bloque profundo. O sea, hacemos piel, subcutáneo, fase, musculatura, y a partir de ahí ya vamos hacia adentro. Entonces, fijaros aquí que es una cicatriz de un mastocitoma donde hemos dicho que en este caso era un alto grado, con lo cual no esperamos a la recidiva. Hacemos la resección de esa cicatriz. Veis que hemos tenido esos dos centímetros de márgenes completos de la cicatriz y lo retiramos en bloque. No solo la piel, cortamos piel, cortamos el subcutáneo y cortamos la fascia. ¿Veis? Aquí incluimos fascia y musculatura al mismo tiempo. En la zona del semitendinoso. Y veis que pasamos por debajo de la fascia. Con eso es suficiente porque tenemos ese plano de fascia en profundidad. No hace falta en este caso quitar la musculatura. Si quitamos la musculatura tendríamos fascia, músculo y fascia. Ya son tres planos que son, en este caso, innecesarios. ¿Vale? ¿Veis? Así se queda completamente en la resección en bloque. Se queda el músculo libre. Hemos quitado la fascia, con lo cual nuestro plano profundo lo tenemos y nuestros márgenes laterales también. Y lo vamos a cerrar en dos planos. Siempre intentando ser lo más sencillo. Subcutáneo y piel. Otro fundamental es no tocar. No tocamos el tumor. Intentamos usar cualquier metodología, como por ejemplo las suturas de tracción. Y siempre esas suturas de tracción van a coger todos los planos al mismo tiempo. O sea, cogemos, como veis en esta imagen, la piel, el subcutáneo, incluyendo la fascia. O sea, todo al mismo nivel para poder moverlo como un bloque. ¿Vale? Para evitar la manipulación y evitar que, bueno, y realizar esa cirugía en bloque tan importante como decíamos. Fijaros, también podemos utilizar pintas de alis o de vasco. Siempre lo usamos en tejido que se va del organismo, nada en tejidos que se quedan, porque acaban siendo muy traumáticas, a pesar de que las vascos son llamadas adraumáticas. Estamos cogiendo piel, estamos cogiendo subcutáneo, estamos cogiendo la fascia. Todo en bloque y va hacia afuera. Fijaros el plano de corte. Aquí no es que hayamos cogido menos fascia que piel. Hemos cortado todo al mismo tiempo. Lo único que la piel tiene es cierta movilidad. Por eso es súper importante, antes de terminar de cortar la piel completamente, hacemos ese plano de piel fascia hasta profundidad, siempre al mismo nivel. ¿Vale? Para luego poder sacarlo en bloque. Otro de los principios que hacemos para evitar la diseminación celular, y sobre todo en ciertos mastocitomas que pueden estar ulcerados, es protegerlo o cubrir el tumor. Por ejemplo, como aquí tenemos algún tipo de plástico estéril o de paño que sea impermeable, lo podemos suturar para evitar que haya diseminación celular. Y con el mismo principio es cambiar material y guante. Fundamental tener como dos sets de cirugía. Uno en la resección, digamos el contaminado, y luego cambiamos guantes y cambiamos material. Fijaros aquí lo que se puede hacer de manera práctica, es muy sencillo, es poner una serie de instrumentos que vamos a utilizar para la reconstrucción abajo, ponemos un paño transparente de plástico, y encima ponemos el material que usamos primero, que es para la resección. Entonces, una vez que utilizamos ese material, cogemos el paño de plástico con todo el instrumento ya contaminado dentro, lo sacamos fuera y ya es cuando hacemos el cambio de guantes. La pregunta que nos nace ahora, Manuel, entonces sería, ¿qué técnica nos recomiendas? ¿Qué técnica deberíamos usar para reconstruir el defecto que hemos creado? Bueno, pues yo siempre digo que para hacer una reconstrucción tenemos que elegir la técnica más segura, la más simple y la más barata. ¿Por qué? Porque ya de por sí nos complicamos bastante la vida, vamos a intentar simplificarlo. ¿Cómo simplificamos eso? Pues si podemos cerrarlo con una primera intención, lo cerramos con una primera intención, siempre y cuando no haya tensión. Y eso es muy importante, y sabemos que también esos márgenes son fundamentales porque pueden disminuir o retrasar un poco la cicatrización si dejamos células tumorales, con lo cual la de licencia será más frecuente, igualmente la de licencia será más frecuente cuando hay tensión. Entonces, hay veces donde no podemos cerrar propia intención y hay que utilizar cualquiera de las técnicas de reconstrucción que ahora iremos viendo en casos clínicos. El motivo también de reconstruir, porque lógicamente esa segunda intención, como veis aquí, esa cicatrización por segunda intención, es bastante decepcionante. Es frágil, tiene mala estética, al final sale caro, porque acaban cambiando los vendajes frecuentemente, pero a lo mejor durante dos o tres meses hasta que todo cierra. Fijaros otra imagen, que aparte en este caso es circunferencial a la pata, puede darle problemas de drenaje de la pata, se le hincha, o sea, realmente cuando se puede, siempre debemos reconstruir. ¿Qué nos va a aportar esa reconstrucción? Nos va a aportar una solución al final más rápida, porque en 15 días está todo cicatrizado, una solución más eficaz, en cuestión coste-efecto, porque muchas veces pensamos que es la cirugía más cara, pero si va sumando todos los vendajes que deberíamos cobrar, muchas veces el problema es que no acabamos cobrando nuestro trabajo como debería hacerse, y al final pues no sale más cara a nosotros el cambiar los vendajes que realmente lo que corresponde. Una imagen que damos también de alta tecnología, que estamos haciendo cirugía de alto nivel, y también una satisfacción pues tanto profesional como personal. De los principios que hablamos de cirugía y de reconstrucción, siempre debemos empezar por lo más sencillo, como hemos dicho, y no nos pararemos en las zonas más fáciles de reconstruir, y sobre todo utilizando esa elasticidad de la piel, que son las zonas del tronco, la zona del cuello, que tenemos mucho exceso de piel. Hay que usar esa piel, y ya veremos que también para los colgajos nos puede utilizar, nos puede servir esto, pero básicamente iremos viendo casos clínicos de las zonas más complejas. Fijaros esta resección en bloque que hemos hecho, esta es la pared costal, estas son las costillas, hemos quitado el latísimo al dorso, hemos quitado el subcutáneo, hemos quitado la piel en bloque. Entonces, ¿aquí hay que hacer algún tipo de reconstrucción? Ninguna. Aquí lo que hay que hacer es una disección, por debajo del músculo cutáneo del tronco, porque es el que lleva el plexo subdesmar profundo, que es donde lleva la vascularización a esa piel, y simplemente hacer un avance, un avance que siempre en cirugía oncológica y cualquier tipo de cirugía de tejido planos, de piel, vamos a cerrar en dos planos, como mínimo. Hay veces que cerraremos en tres, dependiendo un poco de la localización, pero como mínimo siempre en dos planos, siempre subcutáneo y piel. No hagáis nunca la piel al principio, o sea, o en un solo plano. La manera de cerrar la piel nos da un poco igual, o sea, nos da un poco igual. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de grapas, el motivo es porque ahí no hay ninguna tensión, la tensión está en el subcutáneo, entonces la piel hay que posicionarla, idealmente en puntos separados, o en grapas, me va perfectamente, evitar lo que son suturas continuas, en todo lo que son colgajos, porque si hay una dedicencia, una dedicencia completa de todo el colgajo, y básicamente eso. Pero el plano principal es el subcutáneo para que esa piel aguante y tiene que estar súper bien aposicionada. Entonces, vamos a hablar de esos casos clínicos, vamos a ver localizaciones más frecuentes, quizás más complejas para la reconstrucción, porque ya hemos visto la zona del tronco, del dorso, del cuello, pues es bastante más sencilla de reconstruir, porque tenemos exceso de piel. Entonces, vamos a ver los casos delicados, y decir, bueno, y si tengo mastocidoma en esta zona, ¿cómo hago la resección primero? Porque siempre hablábamos al propietario que hay dos fases en la cirugía, una es la extensión oncológica, con márgenes, buscando hay que conocer la anatomía perfectamente, porque va a depender de eso un poco nuestros planos, y tenemos que saber en esa zona concreta cuál sería nuestro plano profundo, y por otro lado, tenemos que saber cómo reconstruir. Siempre, mi consejo es que tengáis dos opciones de reconstrucción en la cabeza, y siempre empezáis con la más sencilla, porque si hay cualquier complicación, cualquier cosa, siempre tendremos esa segunda posibilidad con una cirugía algo más compleja para poder reconstruirlo. Si empezamos por la más compleja y hay un fracaso, un fallo, o infección, o necrosis del colgajo, o han quedado los márgenes sucios, cualquier cosa, se complica muchísimo más la cosa. Entonces, siempre empezar por la técnica más sencilla, como habíamos dicho. Fijaros esta zona, en este mastocitoma, que es labial, una zona muy frecuente para mastocitomas, además el aspecto muy, muy típico. Fijaros que está en la zona del, prácticamente el borde libre, con lo cual, la resección para nosotros va a ser mucho más sencilla, y casi que diría que el plano profundo no nos preocupa. No nos preocupa, ¿por qué? Porque tiene que ir todo el espesor del labio. O sea, que solo vamos a tener el margen profundo. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos en este caso, es el lateral y hacer el labio completo. Tomamos nuestros márgenes. Fijaros, aquí podríamos hacer la posibilidad de tomar el diámetro del tumor y hubiera sido un poquito menos. Entonces, dependiendo un poco también de la reconstrucción, podríamos hacerlo. En este caso, se han tomado márgenes amplios. Tenía unos criterios de agresividad bastante altos. Hacemos una resección en bloque. Como veis, no se hace ningún tipo de disección. Es resección en bloque a todos los niveles por el mismo, al mismo nivel. O sea, a la misma altura. Tenemos piel, subcutánea musculatura y la mucosa. Tenemos aquí la salida de la arteria infrarbitaria. Vamos a hacer una incisión paralela y al mismo nivel de la línea dorsal de corte. Como veis dibujada aquí hacia arriba. Y aquí tenemos la pieza de decisión que la mandamos a esta patología. Es importante marcar los márgenes. En este caso, el profundo ya ha dicho que nos da un poco igual porque tenemos el plano profundo, porque cogemos todo el labio. Y lo que sí es importante es indicar lo que es caudal, lo que es craneal y lo que es dorsal. Lo que entran lo sabemos porque tenemos el margen libre del labio. Y algo que es fundamental es, sobre todo con la zona rostral, la zona donde se chupa mucho, que haya nada o prácticamente nada de tensión. Y para eso tenemos que hacer un colgajo de avance, un colgajo de avance de todo el labio, de espesor completo. Eso incluye la piel, la musculatura y también la mucosa. Y algo fundamental es esto. He puesto esta imagen para que lo veáis claramente. No hay manera de avanzar este colgajo por mucho que la incisión de piel os llegue prácticamente hasta la oreja, no hay manera de avanzarlo hasta la zona rostral si no liberáis la mucosa prácticamente hasta el último molar. Esto es fundamental y es un truco que es sistemático. Hay mucha gente que me llama, oye, he hecho una incisión larguísima pero esto no avanza. No avanza, viene de aquí. Tenéis que liberar la mucosa. Una vez que liberéis la mucosa vamos a cerrar en tres planos siempre empezando por el plano más profundo, el plano más complejo que es el de la mucosa. Hacemos puntos separados si queréis y en la parte de atrás hacemos puntos o una sutura continua y luego posicionamos lo que es el subcutáneo y la piel. Fijaros que así como hemos suturado la mucosa desde el interior de la herida y no desde el interior de la boca los nudos se van a quedar en el subcutáneo y no le va a molestar nada en la boca. Aquí tenemos una posición perfecta y esto funciona muy bien desde un punto de vista lógicamente oncológico, funcional y estético al mismo tiempo. Fijaros el postoperatorio a largo plazo. Los hay un poquito más complejos los que infiltran la zona de la trufa entonces vamos a ver aquí tenéis el extrematocitoma en esta perra fijaros que es toda esta zona rosada aquí sí que podríamos hacer algo de citorreducción si queréis en preoperatorio. Esta zona está libre con lo cual sería pasar por aquí por esta zona vamos a ir un poquito más allá de lo que es el filtro porque es un plano para nosotros oncológico lo cual cortaríamos justo en el otro lateral y mantenemos esos dos centímetros de márgenes como veis pasamos por aquí arriba bajamos volvemos a subir y lo vemos desde el frente veis la incisión justo lateral al filtro el filtro es la zona media por lo cual es un plano digamos anatómico de fascia hacemos la resección en bloque completa tenemos el corte caudal el corte craneal y ahora hacemos la zona de la trupa fijaros que hacemos la resección completa hay parte del tabique que lo hemos seccionado justo con la resección lo primero que hacemos es a posicionar esa zona aquí tenéis el corte lateral donde hemos pasado por debajo de la zona alar y por delante o lateral a la zona del filtro fijaros que esto es importante dejar al menos uno o dos milímetros dos o tres milímetros de la zona de mucosa que no sea la incisión en la encía porque luego las suturas no agarran es mucho más difícil poner las suturas aquí aquí lo que hemos hecho es cerrar la parte del septo nasal para aislar cavidad derecha y cavidad izquierda antes de hacer ningún tipo de reconstrucción lo primero que nos ocupamos es de eso ahí veis que hemos puesto varios puntos simples monofilamento absorbible podéis poner un trenzado absorbible no habría ningún problema y hacemos nuestra incisión completa no solamente de piel y muscular de labio como veis ahí pero también de la zona de la mucosa y en este caso igualmente toda la zona rostral tenemos que llegar siempre la incisión de mucosa hasta por encima del molar esto es muy importante el coger yo cojo por ejemplo ganchos que son muy atraumáticos que están hechos con agujas naranjas para primero manipular a mínima el colgajo nada de coger pinzas nada de coger pinzas de alis nada de coger cualquier otra cosa podéis coger sutura de tracción podéis coger agujas de este tipo y algo que también te facilita es para poder hacer un corte ya no solo la manipulación sino el corte al mismo nivel si os fijáis tenemos la mucosa la de su cutáneo y la piel en el mismo rectángulo a veces lo que suele pasar es que una vez que cortas la piel como es móvil puede hacer la incisión de mucosa un poco más estrecha entonces siempre mantener el mismo rectángulo de los tres planos la mucosa el subcutáneo y la piel hacemos un avance aquí hemos hecho un avance en tres planos primero la mucosa acordaros luego el subcutáneo y luego la piel y aquí igualmente vemos la mucosa mucosa suturada hacia atrás esta es la zona de mucosa hemos hecho puntos separados en la zona rostral que es la zona donde puede haber tensión o de adicencia y aquí una sutura continua de la mucosa luego haríamos el subcutáneo y haríamos la piel esto es una visión interna de la boca para que veamos esas suturas que acabamos de hacer a través de la herida para que veáis la mucosa como queda se queda en una posición buena no quedan nudos en la boca y el perro está mucho más cómodo y aquí por ejemplo hemos hecho una sutura continua bloqueada que se llama reverding que también nos aporta también velocidad en este caso y ya sabemos que la mayoría de adicencias vienen donde hay tensión que es la zona más rostral esta zona así caudal daría un poco igual de hacer una sutura continua o de reverding o la que queráis y aquí queda la reconstrucción para que veáis de un punto de vista funcional y estético es perfecto en este caso retiramos el nódulo linfático en caso de duda siempre lo retiramos sí que es verdad que estamos haciendo ahora estudios del ganglio centinela y puede ser en algunos casos que no esté tan lateralizado como pensamos entonces es interesante a veces inyectamos producto de contraste lo pasamos por el TAC o lo pasamos por radiografías y ves el contraste hacia qué nódulo linfático va aparte de hacer una citología de ese nódulo linfático evidentemente si tiene células si tiene mastocitomas vamos a retirarlo 100% y eso determinará también el hecho de darle o no quimio en posoperatoria a pesar de lo veremos que está un poco relacionado con el grado pero no necesariamente aquí tenéis imagen posoperatoria del paciente de la zona rostral y aquí a largo plazo veis que la reconstrucción se queda perfecta de un punto de vista funcional y de un punto de vista pues estético veis la cicatrización esta zona está húmeda evidentemente porque tenemos la resección de toda esta zona de la trufa esta es la zona frontal donde sigue funcional esa narina y funcional para la boca también importante pues que se queda posicionado para que estéticamente nos quede lo mejor posible pero una zona que dentro de que es la zona difícil de reconstruir es fácilmente realizable con ese colgajo de labio completo de avance los hay un poquito más complejos este es el hay un poco más de las manos donde hay que hacer una resección completa de labio fijaros del mastocitoma de este tipo hay que hacer una resección completa a todos los niveles esto ya no es solamente un avance porque aquí ya no hay hay poco que avanzar digamos del labio porque hacemos una resección completa del labio fijaros que hemos lo que vamos a hacer ahora es un colgajo de rotación no hay ninguna arteria directa no es un colgajo axial como tal pero sí que vamos a hacer una incisión de relajación que viene pues hacia hacia caudal y vamos a utilizar toda esa zona del cuello y de piel del cuello y la zona de la comisura para avanzarla cranealmente y hacemos un avance de comisura al mismo tiempo retiramos el nódulo linfático como veis aquí en la imagen en este caso mandibular y hacemos nuestro avance y nuestro cierre en tres planos el plano mucoso va por dentro el subcutáneo y luego la piel ¿vale? sí que es verdad que provocamos un avance de la comisura que no tiene repercusiones en este caso un animal que puede comer puede no tener una calidad normal pero si no hacemos esta resección un poquito más radical el riesgo de tener los márgenes contaminados de tener complicaciones severas pues es mucho más grande no hay casos más complejos por ejemplo también podemos ver mastocitomas en la zona del paladar estos mastocitomas que lo tenéis aquí ¿vale? contrariamente pensamos que siempre pues son un carcinoma de células escamosas o otro tipo de tumores más frecuente en la boca ¿cierto? pero podemos tener también mastocitomas hacemos nuestra resección con nuestros márgenes es verdad que en esa zona del paladar pues nos va a quedar un defecto un defecto importante que tiene la zona caudal del paladar duro hemos quitado la zona craneal del paladar blando y esto que vemos aquí es nasofaringe entonces aquí tenéis la pieza de escisión tanto la zona dorsal como la zona ventral y en esta zona pues vamos a utilizar hay un par de técnicas que vamos a ver las dos una es avanzar un colgajo del paladar blando como sabemos que el paladar blando tiene mucosa oral mucosa nasofaringea y luego pues la zona de la musculatura pues podemos digamos hacer un corte entre medias y utilizar ese colgajo para avanzarlo como veis en la imagen y suturarlo por primera intención ¿veis? entonces ¿qué hacemos? en este caso como se nos ha quedado pues más largo de la cuenta pues no pasa nada como esta es la zona que va a necrosarse muy probablemente porque es la zona más lejana al pedículo pues es importante si nos sobra pues la retiramos antes de que eso se necrose entonces se nos queda un defecto en una zona compleja donde podemos taparlo completamente aquí hemos hecho un solo plano de la posición de la mucosa con el en este caso con el colgajo de mucosa del paladar blando avanzándolo a la mucosa oral y luego al mucoperiosteo del paladar duro en la zona más rostral otra opción ¿cuál sería? por ejemplo tenemos aquí otro defecto vamos a utilizar un colgajo axial en este caso sí es el colgajo angularis oris que está basado en la arteria angularis oris aquí la verdad es que se ve muy bien a la zona del trasluz cómo va la vascularización hay diferentes maneras de hacerlo pero lógicamente una de las más sencillas es coger desde la zona interna de la zona de la mucosa cogemos la mucosa en un buen plano siempre como veis suturas de tracción de ambos y suturas de tracción para no traumatizar esa mucosa cogemos un buen espesor del subcutáneo añadido cogido a esa mucosa y lo que haríamos es una vez que hemos cogido el colgajo lo pasamos por detrás del último molar no hay necesidad de quitar ninguno de los molares pasa perfectamente por la zona dorsal por la zona caudal como veis lo podríamos posicionar directamente ahí o otra opción sería hacer una pequeña incisión para ese puente pues que cicatrice directamente lo damos la vuelta hacemos como una rotación de 180 grados y lo suturamos así mismo así a todos los niveles puede cicatrizar se podría hacer de la otra manera igualmente esto lo dejamos granular por segunda intención no hace falta aproximar la mucosa si no se le queda un defecto muy feo esto en cuestión de tres semanas no os dais cuenta ni aquí falta mucosa y hacemos una posición de la zona de mucosa del labio con la zona de la mucosa de la faringe y la zona del mucoperioste del paladar duro los hay la zona también de la cara esto es un gato veis el mastocitoma aquí está preparado para la cirugía veis que es una zona además que se le ha ido el pelo que es muy característico de este tipo de tumores hacemos una resección en este caso vamos a hacer el diámetro y sobre todo viene bien en los tumores pequeños en las zonas complejas en vez de coger dos centímetros pues cogemos el diámetro del tumor hacemos una resección en bloque como veis aquí hemos conseguido mantener el borde palpebral con lo cual va a ser mucho más sencillo el reconstruirlo aquí tenemos la pieza de decisión y lo que vamos a hacer por ejemplo aquí siempre es conveniente en las zonas de la cara hacer colgajos aunque probablemente la piel llegara pero vamos a tener repercusiones sobre el ojo a la hora de tirarle el párpado hacia arriba hacia abajo dependiendo de la zona donde esté entonces cogemos hacemos un colgajo monopediculado de avance que no tiene una arteria directa por lo cual hay que respetar una serie de reglas y la principal es que el largo no sea más de dos veces el ancho del colgajo eso es intentarlo para limitar que haya ningún tipo de complicaciones veis el largo no es más de dos veces el ancho de ese colgajo cogemos la piel y el subcutáneo y hacemos un avance un avance que siempre vamos a suturar en dos planos el plano subcutáneo y piel vale y tenemos aquí el colgajo siempre con una base abierta un poquito más ancha porque así dejamos entrar más vascularización aquí tenemos el postoperatorio inmediato y el postoperatorio justo ya antes de quitarle las suturas vale hay zonas también complejas aquí tenéis un mastocitoma en la zona distal al tarso fijaros el bultito cogemos nuestro centímetro de margen vamos a utilizar un colgajo que va a venir justo delante no tiene una arteria directa es un colgajo de transposición vale porque pasamos en una zona sana ahora veremos donde lo cogemos fijaros vamos a cogerlo de aquí delante porque cuando yo cojo un pellizco así veis esas dos zonas se tocan esa piel entonces sabemos que ahí podemos suturar siempre sin necesidad de hacer el principio cirugía oncológica es que el defecto que creamos para tapar el defecto quirúrgico no requiera de otro colgajo para taparlo sino al final acabamos pues haciendo cuatro colgajos entonces básicamente es eso de donde tú cojas la piel tiene que cerrar en primera intención si no no es válido hacemos esa transposición como veis la imagen de aquí arriba significa porque no es rotación y es transposición porque saltamos una zona que es sana vale hacemos una rotación de 90 grados ¿qué es lo que hemos hecho aquí? pues aquí una de las maneras también para limitar la contaminación de bueno de todos los instrumentos es hacer primero la zona sana cogemos lo que es el colgajo primero siempre tomando nuestras medidas y luego hacemos nuestra resección ya tenemos el colgajo cogido hemos cerrado la zona donante en dos planos el subcutáneo y la piel tenemos nuestro colgajo ya cogido y lo que hacemos es ahora hacemos la recepción completa ¿vale? hacemos márgenes laterales el profundo aquí en esta zona es complejo por eso luego hablaremos de una técnica que es interesante a la hora de bueno de reconstrucciones de esta zona rotamos completamente ese colgajo 90 grados como veis una transposición y suturamos en dos planos ¿vale? aquí tenéis el postoperatorio más a largo plazo los hay fijaros esto es la línea media esta es la zona del ombligo cerca del ombligo esto es después de hacer una citorreducción que es el aspecto tan bueno ya que se le queda comparado con esto fijaros lo que nos ayuda es la citorreducción hemos marcado lo que era el tumor aquí como tenemos márgenes de sobra podemos hacer una resección en bloque y aquí en bloque sí que significa coger parte de la pared ¿vale? por este tipo de localización donde estaba el tumor cogemos pared abdominal y ahora pues podemos cerrar en una primera intención aquí no habría ninguna necesidad de reconstruir ni nada la pared tiene cierta laxitud y puede darnos margen a poder cerrar esto aquí tenéis alguno un poquito más complejo más tocito más cerca de la vulva de esta de esta perrita tenemos nuestros márgenes con lo cual vamos a tener que hacer una resección parcial de la vulva y como podemos hay mucha manera de reconstruir esto se puede utilizar algún tipo de pliegue pero vamos a utilizar el colgajo bueno aquí vemos la resección que es completa esta es la zona ya prácticamente uretral vamos a utilizar un colgajo axial o sea que tiene una arteria directa se puede utilizar o en insular o en peninsular aquí lo vamos a utilizar en peninsular porque dejamos el pedículo digamos protegido por la piel si liberamos la piel también sería un colgajo insular cogemos como si fuera una mastectomía igual en gatos hasta 3 mamas se pueden coger las 3 últimas caudales en perras y perros las 4 últimas caudales pero simplemente cogemos lo que sea necesario línea media hasta el pezón y mínima distancia hacia el otro lado exactamente como si fuera mastectomía es el colgajo epigastrio caudal superficial ¿vale? por el nombre de la arteria hacemos lo cogemos en todo su plano tenemos piel tenemos subcutáneo y tenemos la facial la dejamos fuera y hacemos una rotación sobre sí mismo y luego cerramos en primera intención el defecto que hemos dejado como si fuera una mastectomía igual aquí tenéis el seguimiento a largo plazo una reconstrucción completa de la zona de la vulva donde funcionalmente se ve perfectamente y algo en lo que os quería comentar es esa cirugía en dos tiempos yo creo que es algo fundamental que no se usa frecuentemente que deberíamos usarla más en cirugía oncológica el por qué no se usa bueno porque o el por qué deberíamos usarla porque hay veces donde no podemos estar seguros por localización del tumor sobre todo el margen profundo que se nos queda limpio entonces ¿qué nos aporta esa cirugía en dos tiempos? primero hacemos una resección con nuestros márgenes el máximo que podamos laterales profundos se envía a analizar ¿qué te aporta eso? primero el no hacer una reconstrucción inmediata el decir bueno voy a esperar vaya a ser que hagamos un colgajo complejo o que hagamos algún tipo de cirugía compleja y luego resulte que los márgenes pues no sean limpios que tenga el margen profundo infiltrado que tenga los márgenes laterales infiltrados entonces eso te da un tiempo o una seguridad para esa histopatología que vuelva nos dice márgenes limpios pues ahora programamos lo que es la segunda etapa de la cirugía es simplemente plantearla así desde el principio decir mira por esta localización no podemos estar seguros de conseguir unos márgenes limpios tanto profundos como laterales inmediatos yo necesito asegurarme de eso para hacer una reconstrucción compleja pues lo mando a analizar y en ese tiempo pues el tejido va a ir granulando y luego encima pues le puedes poner pues por ejemplo un colgajo aquí tenemos la zona del codo un mastocito con la zona ventral del codo una zona compleja de reconstruir más que de hacer una resección la resección es bastante fácil cogemos nuestros dos centímetros de margen que lo hemos marcado aquí y esto es súper importante ¿vale? el margen es todo alrededor esos dos centímetros se quedan de efecto importante y fijaros lo que yo hago me marco hasta el margen profundo o sea no hacemos una incisión completa de toda la piel luego todo el subcutáneo luego toda la fascia no, no yo empiezo una zona pequeña y me voy marcando la piel el subcutáneo y la fascia así una vez que luego se mueva la piel veremos luego una imagen donde la piel digamos que no corresponde del corte de piel al corte de fascia y sí que corresponde lo único que esa piel tiene cierta movilidad entonces antes de que se mueva la piel necesito localizar cuál es mi margen profundo ¿veis? aquí hemos hecho aquí veis la piel ya se ha movido pero yo he hecho la incisión de fascia antes de que la piel se mueva para saber perfectamente cuál es mi plano profundo sacamos todo en bloque ¿veis? esto es lo que os decía no es que yo haya hecho la piel mucho más grande que la fascia es simplemente que hay una movilidad de la piel sobre la fascia por eso me he asegurado de que mi incisión al principio ¿veis? lo vamos hacia atrás ¿veis? mi incisión desde el principio llego hasta el plano profundo para luego asegurarme que aunque se mueva yo ya tengo mi margen profundo cogido al mismo nivel que habíamos hecho la piel contando esos dos centímetros de margen subimos hacia arriba liberamos todo como veis estamos por debajo del plano de fascia eso es ideal cuando hablamos de este tipo de tumor en esta localización tenemos la fascia antebrachial que es muy buena fascia y lógicamente se te queda un defecto importante una reconstrucción que va a ser más o menos compleja por lo cual a mí me gustaría asegurarme que los márgenes de esta resección son limpios si no hacer una reconstrucción cuando no puedo garantizar que los márgenes sean limpios sean los profundos o los laterales pues podemos tener un problema grave ¿veis? ahí está la fascia está todo al mismo nivel está todo limpio macroscópicamente hacemos cambio de vendaje aquí por ejemplo estoy añadiendo miel y vendaje absorbente no adherentes típico vendaje no nos vamos a parar demasiado en eso tenemos la histopatología perfecto leemos mastocintoma grado 2 o bajo grado pues estupendo y luego fijaros que todos los márgenes han sido cuantificados lateral medial caudal craneal y el profundo y tenemos nuestros centímetros con lo cual eso se consideran márgenes amplios y ya podemos hacer una reconstrucción importante algo que es muy importante es esto cuando veis aquí margen profundo aquí cuando menos me interesa son los milímetros ¿por qué? porque me da igual que sea 3 milímetros ¿por qué? porque es un plano de fascia entonces nunca va a ser un margen brutal porque ya te digo sobre todo en esa localización pero si eso incluye la fascia yo me quedo tranquilo ya por eso no miramos más que mirar los números de milímetros que tenemos en el margen profundo lo que miramos si hemos incluido nuestro plano de fascia o no que es lo más importante aquí lo tenemos ya pues granulado hemos esperado el tiempo prudencial hemos recibido la histopatología y ahora hacemos ahí se puede hacer un injerto se puede hacer un colgazo se puede hacer lo que queráis vamos a utilizar en este caso pues la más sencilla en este caso es el plie axilar que lo tenemos ahí justo a mano ¿vale? tomamos nuestras medidas para estar seguro que nos llega ¿vale? tendremos que hacer nuestras incisiones ahí y cortamos tanto la zona ventral como la zona dorsal ¿vale? y lo que vamos a hacer luego es puentearlo hacia la zona del antebrazo ya sea por lateral por medial se puede se puede hacer muy bien y lo que sí sabemos es que si me llegan los dos dedos ahí ahí no va a haber ninguna tensión y voy a poder utilizar todo este exceso de piel para rotarlo hacia adelante lo levantamos siempre con mucho cuidado con buena manipulación la de traumatizar los bordes cerramos nuestro donante sin ningún problema y lo rotamos hacia adelante para colocarlo y suturarlo en dos planos ¿veis? el colgajo esto es una de las maneras de hacer el colgajo del pliegue axilar aquí lo tenemos cerrado en dos planos y nuestro vendaje para limitar que haya movilidad de esa zona ¿vale? y aquí ya tenéis el posoperatorio a largo plazo con el pelo ya crecido Manuel una pregunta antes de seguir en este último caso hemos visto que habéis aplicado trenajes ¿en qué momento deberíamos aplicar estos? bueno sí que es verdad que dependiendo de los libros de texto que leas sobre los drenajes en oncología pueden estar contraindicados o más que contraindicados puede haber controversia entonces por el riesgo de diseminación celular o sea yo cuando hablamos de cirugía oncológica no me preocupa nada el utilizar los drenajes de hecho hay que usarlos cuando los usemos que sean drenajes de aspiración activa que no sean drenajes pasivos de tipo de Penrose porque primero son mucho más limpios y segundo no haber infecciones ascendentes como puede pasar con el Penrose y una cualidad principal de ese drenaje de aspiración activa es que va a colmatar al espacio muerto no vamos a necesitar suturas que vayan colmatando el espacio muerto que a veces pues lo que hacemos es dañar el colgajo creo que eso es fundamental y luego pues también podemos utilizar esa cirugía en dos tiempos y hacer un injerto en vez de un colgajo para las zonas más distales del carpo esta zona y que ya no llega a ningún tipo de colgajo pues cogemos y hacemos nuestro injerto ¿vale? no vamos a detenernos un poco en lo que es la técnica del injerto sí que es verdad que básicamente lo que cambia es que va a cicatrizar de profundidad a superficie se tiene que revascularizarse con lo cual tenemos que quitar todo el exceso de grasa y dejarlo pues muy muy fina ¿vale? entonces sabemos que no va a cicatrizar por los laterales contrariamente al colgajo y que no tiene ninguna vascularización lo que tenemos es quitarle todo precisamente ¿veis? el nivel de grasa se lo quitamos todo se puede hacer también con el bisturí y una vez que tenemos ya pues lo hacemos así con una cohesiva estéril la pinchamos para una piel y vamos haciéndole incisiones y esas incisiones nos servirán por un lado para darnos más superficie para facilitar el drenaje esa zona que no se acumula el líquido que cuando se acumula el líquido es fatal para los injertos es de licencia segura o necrosis segura más que de licencia y aparte el tejido de anulación podrá crecer entre los agujeritos y ayudar a que se fije es súper importante la fijación entonces normal ponemos nuestros puntos aquí sí que hacemos un solo plano cuando ponemos injerto solamente sutura de piel y dos o tres puntos en el centro para fijarlo hacemos un vendaje estéril lógicamente el donante siempre se cierra en primera intención eso es regla de base ponemos algún cuerpo graso ponemos algún tipo de vendaje absorbente no adherente y es fundamental no tocarlo en tres días nada de cambiar el día siguiente nada de cambiar en las 48 horas como mínimo a las 72 horas y este es el aspecto normal muy blanquecino a las 72 horas y este es el aspecto normal un vendaje más tarde o sea más o menos lo dejamos este es el sexto séptimo día tiene que tener un aspecto así muy rojizo muy congestivo esto es muy buena señal no os asustéis por este aspecto si estuviera blanco al séptimo día es cuando hay que preocuparse blanco al tercer día es normal blanco al séptimo día no es normal ahora el color normal debería ser esto muy congestivo y luego poco a poco ya vamos cambiando de vendaje el pelo va creciendo en fin el resultado pues es mucho mejor ¿vale? y por último os presento este caso de las zonas ya más distales en los dedos pueden realizar amputaciones pero cuando está en la zona interdigitales podemos hacer una resección aquí en este caso pues quitamos el nódulo linfático popliteo ¿vale? porque era un posterior y tenemos pues nuestros márgenes lo máximo posible lo que vamos a hacer es una podoplastia una fusión de podoplastia y utilizamos esta piel medial con esta piel lateral para fusionar esos dos dedos ¿vale? fusionamos esos dos dedos hacemos la resección de todo el tejido interregital en bloque y lo que hacemos para reconstruirlo que se podría hacer algún tipo de colgajo con bueno amputando este dedo por ejemplo para cerrarlo también se podría hacer ¿vale? un colgajo digital se puede hacer la amputación del dedo pero cuando está en el centro podemos perfectamente hacer únicamente una podoplastia o es ahí es acercar uno al otro suturarlo en dos planos para tenerlo listo a modo de resumen de todo lo que nos has contado Manuel ¿qué crees que es lo más importante que deberíamos recordar ahora cuando acabemos esta presentación? pues mira para concluir yo diría tres puntos el primero recordar siempre los principios de cirugía oncológica ¿vale? estamos ante tumores donde primero esa manipulación esa degranulación de este tipo de tumores pues es peligrosa hay que limitarlo incluso a la zona cuando afeitamos de ir muy muy pausadamente muy tranquilo nada de irritar el tumor ni con la peladora ni lavando alrededor eso es fundamental la resección acordaros que va en bloque manipulación a mínima coger todos los planos al mismo tiempo intentar no contaminar las zonas cambiar instrumentos cambiar guantes recordar un poco todos los principios de cirugía oncológica lo segundo es siempre pensar aunque tengamos dos en mente siempre empezamos con la reconstrucción más sencilla y luego lo más importante planeala súdala y disfrútala y con eso pues hemos terminado por el tema estaría muy contento de poder contestar a cualquiera de las preguntas que tengáis claro pues ahora ahora a continuación ya empezamos así que si estás preparado tú te lanzo la primera perfecto Manuel antes de la primera quería recordar un segundito a la gente que nos está viendo que como bien saben cuando acabe esta presentación podrán descargársela gratuitamente en formato PDF para poder entrar y ojearla cuando más les apetezca así que ahora sí te lanzo la primera pregunta que nos ha llegado ¿es preferible siempre hacer una citología para saber la estadificación? bueno la pregunta es un poco bueno vamos a diferenciar aquí dos cosas yo creo que la citología es fundamental cuando se refiere a estadificación yo creo que se refiere a nódulos linfáticos entonces la recomendación es hacerla siempre evidentemente el mastocitoma es uno de esos tumores que es quizá de los más sencillos de diagnosticar citológicamente ya hablamos de la controversia con la biopsia entonces si yo tengo el diagnóstico citológico lo normal es que no haga biopsia ya sabemos que eso no te va a dar un grado del mastocitoma pero si te orienta hacia una tendencia pues hacia el bajo o hacia el alto grado ¿vale? sin darte exactamente el grado y la citología de ganglios para nosotros es fundamental hay que hacerla siempre los ganglios locoregionales y no solo de manera ipsilateral por ejemplo si tenemos uno en la zona de la boca o la zona del labio no necesariamente a veces hacemos el ganglio centilena pero ya sabemos que muchas veces funcionamos los dos ganglios tanto el derecho como el izquierdo o sea no fiarse solamente de lo que es la lateralización del tumor porque muchas veces puede drenar hacia el otro lado suele seguir un orden y va primero mandibular luego el retrofaringio medio que no son accesibles por a citopunción pero los mandibulares si en la zona de la cara hay que funcionar los dos el derecho y el izquierdo pasamos a la pregunta de farmacología Manuel sobre el medicamento Stelfonta ¿qué opinas de su uso en mastocitomas? bueno pues es una pregunta más para un internista sinceramente pero ¿por qué? porque yo me dedico a la cirugía y el oncólogo médico pues hace la parte la parte esa en los casos a lo mejor que no quieren hacer cirugía o que no se puede entonces varias cosas el producto es interesante no lo uso habitualmente porque en mi caso la mayoría voy a poder hacerlos quirúrgicamente porque luego a lo mejor para con cierto nivel a lo mejor un caso no resulta quirúrgico y con más experiencia con los jugadores en el mismo caso sí lo es quirúrgico entonces hay que limitar muy bien el uso de este tipo de inyección que hay una demostrada más o menos una el precio es elevadillo puede llegar alrededor de 500 euros y muchas veces con la primera infiltración no es suficiente entonces hay una eficacia más o menos de alrededor del 80% con la primera inyección hay que utilizarlo en mastocitos más pequeños de menos de 8 centímetros cúbicos por debajo de la zona de los codos de extremidades que zonas que bueno siempre que es preferible y siempre que se puede hacer alguna cirugía con márgenes vamos a obtener ese 100% y evidentemente ese tipo de infiltraciones cuando es un tumor metastásico no va a ser suficiente porque esa inyección lo único que va a hacer es el control local de la enfermedad no va a actuar a nivel sistémico y no va a actuar sobre las metástasis potenciales entonces tiene sus indicaciones pero cuando realmente a lo mejor el propietario declina la cirugía o bueno o estamos seguros que no hay metástasis o bueno tiene su nicho digamos pero como hemos dicho la cirugía pues es una opción curativa y cuando está la cirugía y se puede hacer la cirugía es preferible ahora en relación a las citologías que nos has estado comentando preguntan si es preferible siempre realizar una linfadenectomía o si a veces podemos simplemente realizar punciones y también si recomiendas la punción de hígado y de bazo de forma prequirúrgica vale esto también es medio para internistas que te ha gustado Alejandro pero bueno se lo contesto igualmente encantado a ver varias cosas linfadenectomía nosotros si evidentemente si hay una sospecha es sí sin ninguna duda ¿cuál es el problema? o sea siempre que se puede hacer se debe hacer porque a veces tenemos falsos negativos en la citología de ganglios cuando vemos células en ganglio estamos 100% seguro que están ahí y hay que quitarlos 100% pero cuando no las vemos tampoco podemos estar 100% seguro entonces dependiendo también de la citología del tumor si tiene bueno si está muy diferenciado si vemos realmente que tiene tendencia hacia el bajo grado y la citología del nódulo linfático es negativa pues quizás no hay que retirarlo no hay que hacer una linfadenectomía pero en el caso de duda o en el caso de que sean positivos por supuesto hay que retirarlo pero además lo que decíamos de manera bilateral sobre todo cuando hablamos de la zona de la cara otra historia diferente es hígado y bazo vale entonces eso viene a propósito de un artículo donde a pesar de tener un aspecto normal el hígado y el bazo las citofunciones pues salieron positivas muy pocos casos la verdad la mayoría de veces hay una alteración macroscópica ecográfica del hígado y del bazo cuando tienen mastocitos dentro pero sí que es verdad que bueno pues no puede estar al 100% seguro entonces si queremos funcionarlo a pesar de que esté normal no cuesta nada hacer una función de bazo y de hígado y nos quedamos tranquilos o sea que mi recomendación sería hacerla quizá por esos mínimos casos que se escapan a un aspecto normal ecográfico y luego resulta que la citología sí sale positiva entonces ahora sí finalizamos ya con la última pregunta Manuel en el último de los casos que nos has enseñado se ha visto la intervención de una pata entonces preguntan si en estas ocasiones en que realizas podoplastias si la tensión que se produce en el apoyo en el momento de apoyar la pata si no genera demasiada tensión si realmente puede funcionar de esa forma no realmente hay dos casos dos cosas aquí interesantes evidentemente cuando hay tensión va a haber un fracaso de cirugía sobre todo si los márgenes están limpios porque sabemos que predispone a la deficiencia de heridas el hecho de hacer una podoplastia es cuando está exclusivamente dentro de lo que es la zona interdigital ¿vale? o cuando hay veces que lo podemos hacer al contrario es quitar el dedo incluso los centrales los dedos que más portan peso son el 3 y el 4 pero perfectamente se puede amputar en los dedos o sea no necesariamente o sea había mucha controversia la amputación de esos dedos porque el perro se queda a cojo es verdad que en perros grandes pues les cuesta un poquito y se le queda algún tipo de cojera residual que es una cojera mecánica pero toleran perfectamente esa amputación entonces a veces hay que sobre todo en los que parecen más de alto grado es preferible ir con márgenes y hacer la amputación y luego una podoplastia asociada siempre y cuando no haya tensión a quedarse corto y luego que haya una recidiva porque la recidiva suele ser un poco más peligrosa con los márgenes ya medio contaminados que a veces vuelven más agresivos entonces no hay que temer los dedos externos no pasa absolutamente nada eso lo sabemos pero cuando están los dedos centrales tampoco es una preocupación mayor a día de hoy se puede perfectamente amputar esos dos dedos centrales vale Manuel pues ahora sí hasta aquí hasta aquí llegamos muchísimas gracias otra vez por colaborar con nosotros a ti Silvia y a todo el equipo de Best and Clinic que encantado de trabajar con vosotros y seguiremos haciendo cosas de estas que yo creo que es importante esperamos ver muchísimas gracias y a todos y a todas vosotras como siempre gracias también por estar aquí por vuestra presencia por vuestra participación un miércoles más si os ha gustado este webinar recordad que para nosotros es súper útil ver vuestros likes vuestros comentarios vuestras opiniones y que os suscribáis también a nuestro canal para estar siempre actualizados sobre nuestras novedades ahora sí acabamos acabamos los webinars de este 2020 acabamos con Manuel Jiménez nos vemos el 13 de enero con muchísima energía para hablar sobre analgesia en felinos con Alejandra García pero si queréis un poquito más de contenido mañana no os olvidéis que tenemos un webinar en un webinar internacional un webinar en lengua inglesa con Xavier Roura con quien hablaremos sobre flut mañana a las 6 de la tarde y si no también podemos encontrarnos la semana que viene el miércoles el miércoles a las 5 de la tarde como siempre para ver un webinar en lengua italiana sobre dermatología veterinaria así que os espero mañana os espero la semana que viene y si no nos vemos el próximo año como he dicho el 13 de enero y ante nuestra nuestra ausencia durante estas semanas sabéis que tenéis todo el contenido disponible en nuestro canal de YouTube para que podáis entrar y y cotillear un poquito los webinars que hemos ido produciendo durante todo este año gracias de nuevo feliz final de año aunque sea con un poquillo de adelanto y felices fiestas cuidaros mucho y con un poquillo de adelanto